Buenos días a todos, gracias por asistir al webinar de cuadros de mando con Power BI. Soy Virginia Pinilla, consulta de proyectos BI en Epo y os voy a presentar hoy qué es Power BI, qué herramientas tenemos y nos vamos a centrar un poquito en Power BI Desktop y en las novedades que han salido actualmente de la herramienta. Haremos primero lo que es una revisión entre la herramienta para aquellos que no la conozcáis todavía y a posteriori os enseñaremos un poquito lo que son las nuevas novedades. Vamos a comenzar. Primero, para todos aquellos que estéis iniciándoos en el mundo del análisis de datos, simplemente un poco qué es BI para ponernos en antecedentes. Bueno, pues se denomina BI a la inteligencia de negocio y el conjunto de estrategias enfocadas a la gestión para la creación de informes. Para a través de ella obtener los datos de la compañía y poder llegar a una analítica y toma de decisiones. A continuación presentamos qué es un cuadro de mando, que es un tipo de informe, que es una instantánea de alto nivel, que nos va a representar de una manera muy visual y gráfica, además de dinámica, los datos de la organización que hemos construido para llegar a poder tomar esas decisiones y ver si la evolución de la empresa es buena o negativa o positiva. Bueno, nos vamos a meter en qué es Power BI. Bueno, pues Power BI es una tecnología en la que nos permite visualizar, compartir información y colaborar de una manera más intuitiva, más sencilla e intuitiva a la hora de explotar esa información, ¿vale? Hay dos, se puede dividir en dos grupos, ¿vale? Que sería el dependiente de Excel y el independiente de Excel. Y los debemos dividir en dos colores, ¿vale? El dependiente de Excel, pues es una serie de addings que están incluidos dentro de unas versiones de Office, ¿vale? De Excel. Entonces, hay tres pestañas importantes que serían, pues, Power Query, Power Pivot, Power View y Power Map, ¿vale? A continuación veremos qué es cada una de ellas y para qué se utilizan. Este lo denominamos que es verde porque, bueno, pues está unido a Excel, ¿vale? Entonces, dentro de Power BI y Excel tenemos una serie de acciones a la hora de construir un cuadro de mando que vamos a tener que tener en cuenta, ¿vale? Lo primero de todo es una captura de datos. La captura de datos la vamos a realizar con Power Query. A continuación, lo que debemos realizar es una modelización del modelo, generar aquellas medidas, jerarquías, KPIs que necesitemos para disfrutar la información. Y eso lo vamos a realizar con Power Pivot. Posteriormente, tenemos la parte de visualización que lo que nos va a permitir es la generación de los cuadros de mando, ¿vale? Entonces, esta visualización la vamos a realizar con Power View o Power Map. Y a continuación tenemos la publicación que la podemos realizar a través de Office 365. Y la consulta, nuevamente, la podemos realizar a través de una aplicación que se llama Power BI. Bueno, ¿de qué se compone? Power Query, ¿vale? Power Query lo que nos permite es obtener aquellos datos que necesitamos de los distintos orígenes para definir unas consultas y convertirlos en aquella información que únicamente vamos a necesitar para posteriormente construir el cuadro de mando, ¿vale? Los pasos que se definen a través de Power Query se denominan lenguaje, están conocidos como lenguaje M, él va generando una serie de scripts que luego veremos en la herramienta, ¿vale? Las consultas son simples, la propia herramienta las genera automáticamente, por lo que no es necesario escribir fórmulas. Soporta una gran colección de tipos de distintos orígenes de datos, ¿vale? Suficientes para realizar esas conexiones. Y los resultados se pueden cargar tanto en una tabla de Excel como en el propio modelo de datos, que sería Power Pivot, a través del cual ya podríamos generar las medidas y jerarquías y KPIs, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos definido dentro de Power Query lo que sería ese modelo de esa obtención de sus orígenes de datos, pasaríamos a utilizar Power Pivot. Power Pivot nos permite, al incorporar esos datos de Power Query al modelo, ¿vale? Pues importar desde el mismo Power Pivot, se podría importar desde otros orígenes de datos al mismo modelo, nos permite crear relaciones entre las tablas, por ejemplo, si tuviésemos información de dos ficheros de Excel distintos, pues actualmente con la tecnología como está, tendríamos que generar unas tablas dinámicas en cada uno de sus ficheros, utilizar el buscar V para llevar una relación de unas tablas entre otras. Lo que nos permite el modelo directamente es relacionar esos ficheros de tal forma que podamos hacer de eso de una manera más sencilla, ¿vale? Además, nos permite realizar campos calculados muy sencillos, pues como simples sumas de columnas, etc. Igual que las fórmulas de este y luego existen unos datos más complejos que serían las fórmulas DAS, las que por ejemplo nos permitirían realizar unos cálculos, pues por ejemplo un Preview Gear o un Gear Today, que lo que nos va a permitir es obtener de esa información que tenemos, de ese cálculo, pues una comparativa con el periodo anterior o una comparativa del acumulado del año que hayamos filtrado. Además nos permite crear jerarquías, esta creación de jerarquías, pues por ejemplo nos permite unir lo que sería año, trimestre, mes, semana, que de esa manera, pues arrastrando directamente la jerarquía nos realizaría el filtro en la tabla dinámica o en el cuadro de mando directamente en cada uno de los niveles, ¿vale? Y la creación de KPIs, que bueno, los KPIs pues son indicadores de evolución de cómo va el rendimiento, pues para ver si hemos realizado el cumplimiento de un objetivo de venta, por ejemplo, ¿vale? Luego el modelado de los datos, pues bueno, simplemente comentar que se han basado en Analysis Service y que está conocido como X-Velocity Memory Analysis Engine, lo que significa esto que al cargar, por ejemplo, todos los datos en un fichero Excel, el modelo nos carga esa información dentro del fichero. Con lo cual, si no tuviésemos conexión, por ejemplo, no podríamos actualizar, pero sí podríamos trabajar con la información que tenemos en el fichero. ¿Vale? A continuación vemos que está PowerView. Bueno, PowerView es una experiencia de autor que está relacionada o basada en SQL Reporting Services, ¿vale? Es decir, que siempre requiere un origen de datos tabular, es decir, que PowerPivot para mostrar la realización y generar el cuadro de mando va a tener que basarse en un modelo de PowerPivot, ¿vale? Que las hojas de informe, bueno, pues se puedan leer al libro y configurar de forma interactiva los datos, la visualización y su presentación, ¿vale? Es altamente visual, la interactividad está basada en metadatos, que la unión de los datos está basada en la conexión entre ellos, ¿vale? Y la presentación, porque los datos accesibles están en todo momento, además a través de las nuevas publicaciones, etc. ¿Vale? Es muy dinámico porque se puede tanto filtrar la información, ¿vale? Por cualquiera de los gráficos que tienes en pantalla, ¿vale? Lo veremos en la demo más claramente. Y bueno, pues como última opción dentro de lo que sería Power BI tenemos PowerMap, ¿vale? Que la capacidad de representación gráfica de la información, que nos permite generar paseos virtuales y vídeos para ver, por ejemplo, la evolución de las ventas que hayamos tenido en filiales que tengamos repartidos por el mundo, ¿vale? Y bueno, pues que se pueden hacer objetos gráficos personalizados, ¿vale? Bueno, como comentábamos antes y como estábamos hablando de la versión que depende de Excel, pues estas serían las versiones en las que están incluidos los ADIs, ¿vale? Power Query y Power Pivot aparecen en la versión 2010, pero ni Power View ni Power Map pueden ser utilizados en esa versión. En la versión Excel 2013 ya aparecen incluidos los cuatro ADIs, a excepción que Power Query, para poder activarlo en una Excel 2013 es necesario descargarlo desde la página de Microsoft. Y por último, desde Excel 2016 ya viene incluido tanto Power Query, no hay que descargarlo como en Excel 2013, sino que vienen todos los ADIs incluidos. En Excel 2016 ya aparecen en la pestaña de datos directamente, ¿vale? Las versiones que permiten tener los ADIs de Power BI instalados serían 2013 Professional Plus, tanto el Office completo como la edición de Excel independiente. Por otro lado, tendríamos Office 365 Professional Plus, igual, con tanto el Office completo como únicamente la Excel como independiente. Y por último, pues en la nueva Office 2016, también Professional Plus. Bueno, una vez visto lo que sería la tecnología dependiente de Excel, bueno, una tecnología que no puede evolucionar al mismo ritmo, Microsoft el 24 de julio del 2015 libera una versión de la herramienta Power BI Desktop, ¿vale? Entonces, lo que representa esta herramienta es que es gratuita, como veis en la presentación. Y si no tienes Excel o una versión compatible, siempre puedes realizar cuadros de mando a través de esta herramienta, ¿vale? Y es de color amarilla. ¿Qué permite la herramienta? Bueno, pues igualmente está basado en las mismas tecnologías que hemos comentado actualmente con Excel, ¿vale? Power Query, Power Pivot y Power View. Las actualizaciones de esta herramienta suelen ser mensuales, ¿vale? Tiene dos aplicaciones, tiene aplicaciones para móviles, iOS y Android. Tiene una versión online con posibilidad de edición. Permite, en las últimas novedades que ha actualizado Microsoft, la publicación en una web externa desde la versión online, que veremos ahora en la demo. Tienes la posibilidad de conectar mediante Direct Query, es decir, que no es necesario que te importes los datos al fichero de Power BI Desktop, sino que directamente te permite realizar consultas directas con el origen, como por ejemplo un análisis service. Existe una valería de visualizaciones personalizadas que te permite la herramienta importar, ¿vale? Luego, la propia herramienta de Power BI han sacado un gateway, tanto personal como enterprise, para la actualización de esos datos. Una vez que los tienes publicados, a través de ese gateway, te permite actualizar la información. En la última actualización han incluido la generación de jerarquías que hasta ahora no era posible. Además, desde la propia herramienta desktop y la herramienta online, desde las visualizaciones, permiten la exportación de datos a CSV. Se puede importar un modelo realizado desde este, puedes tener una herramienta y haber utilizado el modelado de este, ¿vale? Y quieres realizar el cuadro de mando en Power BI Desktop. El propio modelo se puede importar a la herramienta. Las últimas novedades también han sacado la visualización de KPIs, que hasta ahora tampoco estaba en preview y tampoco era accesible. Y han sacado una serie de nuevas conexiones. Bueno, pues por ejemplo, ahora también permite hacer pidecquery para un oracle o de la data, un database. Han sacado un conector para ficheros JSON, un conector para SQL Sentry. Soporta ficheros CSV desde en dados, es decir, que le falten datos en ciertas columnas. Han sacado el conector para listas de SharePoint con validación por URL y conexiones a SAP HANA, ¿vale? Para soporte con single, single, con Windows, autenticación. Por supuesto, hay muchas más conexiones y estas son las últimas que, una de las últimas que han actualizado, ¿vale? Bueno, como comentaba, esta herramienta está en constante evolución y, bueno, suelen actualizar una vez al mes, cada 15 días, una cosa así, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que ya hemos visto lo que sería la presentación, vamos a pasar a ver lo que sería la aplicación y hacer una pequeña demo, ¿vale? Bueno, como veréis, ahora en pantalla, ¿vale? He abierto lo que sería la aplicación. Voy a ir primero a la web para que sepáis desde dónde se descarga y cuáles son las... Vale, bueno, pues el enlace a la web sería powerbi.com, ¿vale? Dentro de productos, pues bueno, como veis, existen los móviles y existe la herramienta Power BI de esto. Vale, entonces, bueno, desde aquí podéis descargar lo que sería la herramienta, ¿vale? Y poder trabajar con ella. Se puede iniciar, bueno, registrarse en powerbi.com con una cuenta de organización y ahí hay dos tipos de cuenta, ¿vale? La cuenta que sería gratuita y la cuenta de pago, que sería la profesional, ¿vale? Bueno, pues simplemente se podría utilizar la herramienta. La herramienta sí que es gratuita, ¿vale? Y la diferencia entre las cuentas, pues bueno, es un poco la capacidad de datos, el tipo de actualización que existe y la cantidad de transmisión de datos que puedes volcar a los paneles e informes de la publicación, ¿vale? Bueno, además, el gateway que se puede conectar para cuando publicas un cuadro de mando que se actualice automáticamente, bueno, pues la versión Enterprise, que también es nueva, sí que requiere tener una cuenta de usuario Power BI Pro. ¿Vale? Bueno, pues una vez descargada lo que sería la herramienta, ¿vale? Podríamos pasar a utilizarla. Entonces, bueno, nosotros tenemos ya aquí un cuadro de mando realizado, que es el que, bueno, os voy a enseñar un poquito. Entonces, si veis en la parte de la izquierda, bueno, pues hay una serie de, hay tres opciones, ¿vale? La primera, que es la que está resaltada, hablaríamos de la tecnología Power Query, ¿vale? Desde esta opción podríamos obtener los datos desde los distintos orígenes de datos, ¿vale? Para después cargarlos al modelo. Entonces, si me voy a la opción de obtener datos, ¿vale? Y me voy a la opción de más, veréis aquí toda la serie de datos de las que podríais obtener. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como veis hay una serie de ficheros, una serie de bases de datos, una serie de, se pueden obtener datos desde el propio Azure, desde Setpoint, desde el propio Facebook, Google Analytics, ¿vale? Y si no hubiese ningún origen, pues como siempre nos queda poder conectar a través de un ODBC, ¿vale? Como veis los orígenes son muchos, son suficientes como para poder conectar con los datos que necesitásemos, ¿vale? En nuestro caso lo que hemos seleccionado es una base de datos de SQL, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco lo que sería la herramienta rápidamente para que vieseis el funcionamiento, ¿vale? Entonces, bueno, yo me he metido en lo que sería el editor que nos representa las distintas consultas que hablábamos antes, que nos hemos traído de la base de datos, ¿vale? Pues bueno, un nuevo origen, SQL Server, pues nos pide lo que sería el servidor, una instrucción SQL o directamente las tablas que quisiésemos obtener, ¿vale? En este caso, pues hemos obtenido esta serie de tablas, ¿vale? En la parte central nos representa lo que sería la información de la tabla y en la parte de la derecha veríamos lo que son esos pasos aplicados que comentaba antes, que son los scripts, que nos representan el lenguaje M que veíamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo, en el origen nos está mostrando desde dónde estamos obteniendo esta información, pues el servidor, pues en una base de datos que tengo en local. La navegación ya nos muestra la tabla que yo he obtenido de ese origen de datos, ¿vale? Esto automáticamente lo genera la herramienta, ¿vale? Así que, por ejemplo, este paso, pues lo hemos aplicado realizando un filtro dentro de la columna. Simplemente lo que he hecho ha sido seleccionar, como si estuviésemos en una tabla de este, y lo que le hemos dicho es aplicar un filtro. Podemos filtrar, pues, con una serie de opciones. En este caso hemos utilizado entre, perdón, voy a enseñaros el paso directamente, pues entre el 1 de enero del 2008 y el 31 del 12 del 2009. Con lo cual me estoy quedando únicamente con aquellos datos que yo considero que necesito para realizar el cuadro de mando, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso hemos obtenido los años de 2008 y 2009. Y si veis en la barra de las fórmulas, pues bueno, él ha realizado la fórmula directamente con la información que necesitaría. Luego hay una serie de columnas que hemos quitado porque no las necesitamos. Y, bueno, pues luego hemos filtrado por un campo, ¿vale? Este, bueno, como es el ejemplo. Directamente desde aquí lo que necesitaríamos hacer con estos datos del origen sería dejar la información que necesitamos para posteriormente utilizar en nuestro modelo y realizar el cuadro de mando, ¿vale? Entonces, bueno, una vez definido lo que serían esos orígenes, esos datos, ¿vale? Bueno, se pueden realizar mucha serie de opciones que están en las barras de tareas, ¿vale? Pues incluso agregar columnas personalizadas, ¿vale? Una vez que tenemos estos datos ya construidos y definidos como los necesitamos, lo que necesitaríamos hacer es aplicarlos al modelo, ¿vale? Entonces, bueno, la herramienta nos da varias opciones. Lo que sería aplicar, que solamente aplicaría los datos. Cerrar, que no aplicaría la información. Y cerrar y aplicar, aplicaría la información, ¿vale? No voy a aplicar la información ahora para que no nos moleste. Vale, si veis, directamente nos sale el diagrama, ¿vale? La herramienta permite desde las opciones que detecte las relaciones automáticamente que tenemos si accedemos a un origen de datos. Vale, podríamos decirle que detecte automáticamente las nuevas relaciones cuando se carguen los datos, ¿vale? En la opción de carga de datos, pues, podríamos seleccionarlo o no. Si no lo seleccionásemos, aunque obtuviésemos datos de una base de datos relacional, esas relaciones no nos las propondrían, ¿vale? O no nos las traerían. Bueno, como os he indicado aquí, teníamos datos de SQL Server, pero también podríamos obtener datos, por ejemplo, ahora mismo de un fichero, ¿vale? De este. Traearnos el fichero y relacionarlo con el dato que fuese necesario. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que sí que sería objetivo si está metida dentro de lo que sería la aplicación y ese SQL Server, pero si nosotros no tuviésemos esos objetivos y pudiésemos meterlos en un fichero este, pues, los podríamos obtener y relacionarlos, ¿vale? Simplemente para obtenerlos, pues, bueno, iríamos a fichero este, ¿vale? Y nos solicitaría la ruta donde está el fichero, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues, una vez que ya tenemos lo que serían los datos ya realizados y preparados, ¿vale? Pasaríamos a la opción del medio que sería lo que conocemos como Power Pivot, ¿vale? Y aquí es donde ya definimos esos KPIs, esas medidas, esas fórmulas que nos van a permitir explotar la información, ¿vale? Si me voy, por ejemplo, a la tabla de filiales, ¿vale? Veréis que hay una serie de datos que están representados con una calculadora, ¿vale? Todo esto son cálculos que hemos realizado dentro del propio modelo, ¿vale? Podríamos generar dentro del modelado de la pestaña, pues, una nueva medida o una nueva columna dentro de la tabla. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando hemos generado una nueva medida, nos activa la tabla, la barra de fórmulas y nos solicita un nombre y la medida que querríamos generar, ¿vale? En este caso, si yo me voy a ventas filiales, bueno, si me voy a la tabla ventas primero y os enseño ventas importe, ¿vale? Simplemente, pues, es un cálculo sencillo que lo que nos devuelve es una suma de la columna ventas que tenemos dentro de la tabla. Aquí tenemos una columna que son las ventas que hemos ido generando en las distintas fechas por los distintos productos, bueno, pues, un listado de líneas de ventas y lo que hemos realizado es una suma de esta columna, ¿vale? Con lo cual nos devuelve que hay un campo que se llama ventas importe y que nos va a sumar esta columna. Vale, hay otra serie de fórmulas DAX que son las que son un poquito más complicadas, que por ejemplo, tendríamos, pues, ventas filiales. Lo que nos va a calcular es esas ventas, hace un cálculo de, directamente nos trae a lo que sería la tabla ventas el campo que hemos calculado en la tabla de ventas, ¿vale? Entonces, ahora tendríamos en la tabla de filiales igualmente las ventas de, la suma de las ventas totales, ¿vale? Y cuando realizásemos un filtro por las filiales, nos aplicaría la suma por cada filial. ¿Por qué hemos hecho esto? Para después traernos las ventas, por ejemplo, el pre-filear, ¿vale? Entonces, esto ya sería una fórmula DAX un tanto más complicada que lo que nos va simplemente a mostrar, pues, es calcular las ventas del periodo de 12 meses antes, ¿vale? Entonces, bueno, nos va a traer una comparativa con los 12 meses anteriores, ¿vale? Y así, pues, con cada una de las medidas que necesitemos. Luego hay otras que son, pues, el cumplimiento del filial, pues, bueno, son las ventas que hemos realizado del filial por el objetivo, con lo cual nos va a indicar después de ese KPI si estamos en positivo o en negativo, ¿vale? Además, en la tabla de calendario, pues, tenemos realizado una jerarquía. Y podríamos realizar la jerarquía. Si yo le doy, por ejemplo, a calendario, ¿vale? Le podría decir... Bueno, podríamos generar tanto jerarquías como ver los KPIs que tenemos generados, ¿vale? directamente desde aquí, nos permitiría, luego os lo enseño desde la parte de PowerView para que lo veáis. Nos permitiría tanto generar jerarquías, como he comentado antes, pues, de año, mes, semana y, por ejemplo, pues, además, otros tipos como serían, pues, provincias o país, provincias, ¿vale? Simplemente. Y los KPIs desde la propia herramienta no nos va a generarlos, pero sí que los podemos importar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir a ver lo que sería el cuadro de mando. Entonces, lo que veis ahora en pantalla sería lo que es un cuadro de mando que lo hemos realizado con este modelo, ¿vale? Bueno, hay una serie de partes en la herramienta que tenemos, por un lado, lo que serían las visualizaciones, ¿vale? Y, por otro lado, los campos que tenemos dentro del modelo. Bueno, y como veis aquí, ¿vale? Tenemos la jerarquía que es donde nos permite generarla, ¿vale? Además de la jerarquía que veis, que me deja ver tanto el año como el mes como la semana, dentro de filiales tenemos un semaforito que nos indica que esto es un KPI, ¿vale? Esto lo podemos visualizar porque en la propia herramienta de esto lo que hemos hecho para realizar esto es importar un modelo que habíamos generado desde este, ¿vale? O sea, lo que es la propia herramienta, generar aquí un KPI no permite, permite visualizarlos y permite generar una visualización como si fuese un KPI pero no generarlo, ¿vale? Si veis en la parte de la visualización abajo, pues tenemos un semáforo rojo, amarillo y verde. Este es el estado de cumplimiento, es decir, cuando yo selecciono el valor y el estatus. El campo estatus lo que me indica es si estoy llegando a ese cumplimiento o no. El objetivo de las ventas eran 3.770.000 y lo que hemos conseguido vender son 3.303.000. Con lo cual el estado de cumplimiento es rojo, ¿vale? Entonces, bueno, me permite ver un vistazo rápido si estamos llegando a ese cumplimiento de objetivo o no, ¿vale? Para la realización del cuadro de mando, bueno, pues vamos a generar una pantalla en blanco para que lo veáis. Entonces, bueno, es tan sencillo y dinámico como elegir la visualización que necesitemos en cada momento. Por ejemplo, vamos a poner un gráfico circular y le digo simplemente que por categorías de producto quiero que me saque las ventas del filial. ¿Vale? Entonces, en un momento ha hecho un gráfico, me está representando las ventas del filial, las ventas de cada uno, los datos en cada uno de las categorías de productos. ¿Vale? Por ejemplo, además, podríamos realizar lo que se llamaría un filtro y decir que esta información nos la filtre por año. ¿Vale? Entonces yo podría seleccionar 2008 y veis que ha filtrao la información y si pincho 2009 cambia la información. ¿Vale? Podemos hacer también representaciones a nivel de tarjeta, que es lo que veíamos en el otro cuadro de mando, con lo que podría representar lo que hablábamos antes de ver las ventas del filial, el objetivo del filial y ese valor de estado de cumplimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis, en el año 2008 me dice que el estado de cumplimiento está en verde, si yo pincho en 2009 me dice que es amarillo. ¿Vale? Entonces, bueno, la realización del cuadro de mando es tan sencillo como ir seleccionando la visualización, los campos que necesitamos mostrar, de arrastrándolos al inicio. Además, las novedades últimas que hay, bueno, pues, como os comentaba, permite la propia herramienta exportar esa información de datos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, desde la propia visualización harán obtenido un botón que lo que te permite es exportar ese conjunto de datos, ¿vale? Y lo que nos va a exportar, bueno, pues, es esa información que tenemos de las ventas totales por cada uno de los productos, ¿vale? Luego hay otro botón que lo que nos permite es visualizar lo más grande y nos permite ahora ver esa información a nivel de tabla. Nosotros estamos haciendo ese análisis de los datos y queremos ver en cada uno de los elementos que tenemos seleccionados en el gráfico esa información, pues, bueno, nos permite la propia herramienta ver estos datos. Bueno, se puede poner tanto abajo como en la parte izquierda, ¿vale? Esto solo permite hacerlo en una explotación a nivel más analítico, ¿vale? Es decir, lo que es el informe no nos permite mostrar eso, no se puede mostrar eso en una tabla, pero si queremos navegar por ese gráfico en concreto, bueno, pues, nos permite ver esa información, ¿vale? Nos hablábamos, por ejemplo, de la visualización de KPI que han sacado recientemente, pues, bueno, tenemos aquí una visualización que se llama KPI, ¿vale? Y lo que nos pide es un indicador que queremos medir y el eje de tendencia que nos va a mostrar, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hemos elegido en este caso son las ventas del filial, le hemos dicho que nos saque por año esas ventas, ¿vale? Por todos los años y el objetivo del filial, ¿vale? Para ver si hemos llegado a cumplir ese objetivo o no. Entonces, para realizarlo simplemente hemos seleccionado en la parte de indicador, pues, esas ventas del filial, en la parte del eje de tendencia deberíamos seleccionar lo que sería el año y el objetivo... El último en el objetivo seleccionaríamos el campo objetivo del filial. Ah, vale, porque estoy filtrando todo un año. Bueno, no me muestra la información porque yo le he dicho que en el eje tiene que ser una tendencia de año. Si le pongo un filtro por año, evidentemente no me sale devolver esa información, ¿vale? Si pusiésemos el monolave, ¿vale? Aunque yo filtre por año, sí me va a devolver esa tendencia porque me la está devolviendo a nivel mensual, ¿vale? Entonces, simplemente le he cambiado que el eje de tendencia, en este caso, querría que fuesen los meses, porque así si filtro por un año, ¿vale? Me va a devolver esa tendencia en función de los meses, ¿vale? Además, en la parte de los objetivos del destino se podría incluir un rango con dos valores que fuesen dos campos del mínimo y el máximo. Y lo que nos devolvería es ese color amarillo que poniéndole un único campo no nos podría devolver, ¿vale? Vale, otras novedades que han sacado recientemente es, por ejemplo, un gráfico que tengamos con una jerarquía incluida, ¿vale? Bueno, pues en este gráfico simplemente he seleccionado que es un gráfico de barras agrupadas que me saque las ventas del filial y le he añadido la jerarquía, ¿vale? Entonces, el propio gráfico lo que permite es la navegación por cada uno de esos datos, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos dos flechas en la parte de la izquierda del gráfico que nos permite ir navegando dentro del eje, ¿vale? Con lo cual, en el primer nivel, yo estoy viendo, voy a hacer más grande para que lo veáis mejor, en el primer nivel yo veo los años porque es el primer elemento de la jerarquía, en un segundo nivel veo esa información en la evolución por meses y en un tercer nivel la podría ver por semanas, ¿vale? Eso en la parte de la izquierda. Además, en la parte de la derecha del gráfico, si yo selecciono la flecha y selecciono una de las barras de año, me va a filtrar esa información que estoy viendo posteriormente en meses simplemente del año 2009 y si pincho uno de los meses, me va a sacar la evolución en las semanas del mes que yo he seleccionado. ¿Vale? Entonces, bueno, permite tanto la navegación a nivel de filtro de información como por los distintos ejes que incluye el gráfico, ¿vale? Bueno, además, como os he comentado, hay una serie de visualizaciones que Power BI dispone de una galería en la que puedes descargar e importar, ¿vale? Para poder importar una de esas visualizaciones, tenemos los tres puntitos dentro de lo que serían las gráficas, que lo que nos va a pedir es ese elemento, bueno, nos comenta que no es de Microsoft y que no se hace cargo de su privacidad o seguridad, ¿vale? Y cuando le demos a importar, lo que nos pide o nos solicita es ese fichero que nos hemos descargado, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, esta es una de las visualizaciones que hay que descargar desde esa galería, entonces ya la incluye dentro de tu herramienta y ya la podrías utilizar, ¿vale? Pues si yo utilizase esta, simplemente es un... Bueno, es que es una visualización, vamos a poner esta. Vale, entonces, bueno, esto es un tipo de visualización de los que existe, que ha descargado y, bueno, pues simplemente que la puedes importar y utilizar. Ahora os enseño desde la web dónde está esa galería. Bueno, aparte en la propia herramienta tenemos lo que sería un pincel que lo que nos permite cambiar cierto aspecto o de las distintas visualizaciones que existen en la herramienta, ¿vale? Bueno, pues cada una es distinta y tienen muchas cosas. En esta, pues hay una opción que es, pues, como que es la orientación de los datos y si quieres que se vean mejor, bueno, pues colores, permite cambiar, permite quitar el encabezado dejarlo, el nivel de títulos, el tamaño de los datos, permite modificarlos, ¿vale? Los colores, entonces, bueno, cada una permite una serie de datos, ¿vale? Pues si quieres mostrar las unidades o no, por ejemplo, el indicador, si el eje de tendencia quieres que esté activo, ¿vale? Es una serie de datos que luego ya permite en cada una de las visualizaciones, pues, seleccionar y modificar, ¿vale? Por ejemplo, en un gráfico lo que permite también además es si quieres cambiar, si quieres poner las etiquetas de los datos o no, o los colores de los datos te permite definirlos o poner, por ejemplo, los que hay por valor predeterminado, ¿vale? Pues una serie de datos. Luego, como parte final de lo que sería el cuadro de mando que hemos indicado antes que son muy dinámicos, si veis el gráfico circular y yo pincho en lo que sería el trozo naranja, veis el resto de información, se ha actualizado y simplemente está mostrando la información de electrodomésticos porque es el que yo he seleccionado, ¿vale? Si vuelvo a seleccionar, vuelvo a mostrar toda la información. Todo el cuadro de mando se filtra en función de lo que yo vaya seleccionando, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar además el tema de la publicación online, ¿vale? Veis que hay un botón en la propia herramienta que lo que nos va a permitir, pues es publicar en nuestra cuenta que hemos registrado en powerbi.com. Vale, entonces, bueno, aquí directamente lo va a publicar. Bueno, lo está publicando, voy a ir mientras tanto a la herramienta. Bueno, entonces, bueno, pues si veis en la propia herramienta, ¿vale? Este sería powerbi.com, sesión de usuario iniciado, ¿vale? Y como veis, pues está el cuadro de mando publicado, ¿vale? Una de las opciones que permite ahora Microsoft es que puedas publicar en web este informe. Con lo cual lo que te devuelve aquí es que tú generas un código y aquí tienes un in-frame, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo podéis incluir dentro de un setpoint, dentro de una página web, ¿vale? Donde fuese necesario. Y si vieses, por ejemplo, bueno, pues mostraría la herramienta web el cuadro de mando fuera de lo que sería la herramienta online, ¿vale? Lo que comentábamos antes es que además lo que permite, por ejemplo, de manera online es editar este informe y de editar, bueno, pues directamente me sale la herramienta propiamente dicha que teníamos en escritorio, ¿vale? Entonces, bueno, yo podría modificar este gráfico y cambiarlo, ¿vale? Podría cambiar cualquier cosa de lo que sería el cuadro de mando y, bueno, pues podría guardarlo, ¿vale? Lo podría guardar y me guardaría el informe con los cambios que se han hecho, ¿vale? Bueno, además podríamos ver el tema de actualizaciones, ¿vale? Una vez que puedes generar el cuadro de mando, le puedes generar un panel para incluso compartirlo con otras personas, ¿vale? Entonces, bueno, le podríamos, dentro de lo que es el cuadro de mando en online, podríamos seleccionar las visualizaciones que queremos compartir con otras personas de la organización. Para hacer eso hay que realizarlo a través de paneles, dentro de Power BI online, ¿vale? Entonces, bueno, seleccionaríamos la chincheta y nos pide dónde queremos anclarlo, ¿vale? Entonces, bueno, le vamos a decir que en un nuevo panel, generamos el panel, le vamos a decir que mantenga el tema actual. Si le cambiamos el uso del tema de destino, lo que hace puede modificar son los colores. Si queremos que se vea exactamente igual, pues mantener el tema actual. Y le daríamos a anclarlo. Entonces, una vez que despleguemos los paneles, yo podría ir al panel del webinar marzo y vería lo que acabo de anclar, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, yo puedo pinchar y me llevaría al informe. Además, desde aquí es desde donde permite exportar los datos igualmente y desde el propio panel tendrías la opción de compartir. Vale, entonces, bueno, pues lo podrías compartir con gente de tu organización. Simplemente escribirías el correo electrónico de las personas que quieres que reciban el panel, ¿vale? Puedes permitir que compartan el panel y que reciban una notificación por correo o que nos permitan que ese panel se comparta, ¿vale? Entonces, bueno, esto a nivel de la herramienta online. Bueno, que os comentaba de la galería de visualizaciones, ¿vale? Pues bueno, dentro de app.powerbi.com visuals, ¿vale? Existen todas las visualizaciones que se van generando y que, bueno, pues se van desarrollando y se pueden publicar en esta galería, ¿vale? Entonces, bueno, lo que comentaba antes de que puede existir una que nos interese utilizar, ¿vale? Pues bueno, simplemente seleccionando, descargas el visual que hayas seleccionado y después desde los tres puntitos los puedes importar en la propia herramienta. ¿Vale? Y bueno, estas serían las novedades y la herramienta de powerbi.com. Si queréis realizar preguntas, pues las vamos revisando y contestando. Gracias. 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 Bueno, voy a intentar responder todas las preguntas que sean posibles, ¿vale? Bueno, empiezo por las primeras que hemos recibido. ¿Es mejor capturar datos con Power Query o con Power Pivot? Con Power Query es mejor capturar los datos, dado que la herramienta permite más lo que es el tratamiento de esa información. Desde Power Pivot hay muchas cosas que no puedes realizar y desde Power Query sí, ¿vale? Además, Power Pivot cuando realices, por ejemplo, los filtros, pues no te deja en el origen. Digamos que de la otra manera solamente pasaría a ese modelo los datos que después sean necesarios. ¿Cuáles son los requisitos para empezar a trabajar con Power Pivot y Desktop? El principal requisito es tener claro cuál es el análisis de cuadro de mando que necesitas utilizar. ¿Desde Power Pivot y Desktop que no es Pro, se puede conectar a una lista de SharePoint? Sí, puedes conectar a la lista de SharePoint. El problema de no tener una cuenta Pro solamente será el tema de la actualización si lo publicas fuera de PowerPivot.com. ¿Podemos importar un archivo este que esté ubicado en la nube Microsoft? A través de la herramienta PowerPivot y Desktop habría que ver si podrías conectar a la nube. Si no, deberías descargártelo e importarlo. ¿Puede generarse el informe en PDF o se avanza visualizaciones en formato de imagen? No. Los datos de PowerPivot y Desktop se guardan en forma local en el equipo o en la nube. Desde la herramienta PowerPivot y Desktop se guardan en tu equipo. Una vez que publicas, los guarda el conjunto de datos que está almacenado en la nube de Microsoft de PowerPivot.com. Siempre y cuando importes los datos y realizas unas conexiones direct query, no. ¿Cómo puedo compartir los reportes o datos creados con otros usuarios que puedan interactuar con ellos? Bueno, pues como he comentado, lo hemos visto a través de PowerPivot.com. Puedes compartir el panel o publicarlo en una web o en un setpoint a través de la publicación online que hemos visto. ¿Es posible compartir con tu usuario fuera de normalización en PowerPivot y Desktop? Para que él pueda crear otros reportes que pueda necesitar. El fichero de PowerPivot y Desktop se lo puedes enviar a cualquier persona. Y si tiene PowerPivot y Desktop, lo podría trabajar. Compartirlo a través de PowerPivot.com actualmente se lo permite con cuenta de programización. Y a través de otra herramienta web lo podría consultar, pero no editar. Buenas tardes, perdona, pero ¿se podría hacer un campo calculado con DAX el que creara el tanto por ciento de ventas por categoría y que a su vez se fuera cambiando por diversas inventaciones como el año? Sí. Se puede generar una fórmula DAX que te calcule el total de las ventas, filtrando por categoría, y después realizar con el tanto por ciento su división del total con el cálculo filtrado. Y lo de las segmentaciones por el año, en cuanto filtres el gráfico, o sea, el cuadro de mando, directamente te va a filtrar el valor. ¿De dónde podría descargarme las visualizaciones? Es la página web que acabo de demostrar. En caso de que desaparecen los datos de alguna tabla, esto se ve reflejado automáticamente en la publicación web del informe. Si tienes el gateway instalado en el servidor donde tengas los datos, sí, siempre y cuando tengas una cuenta pro. Posibilidades de suscripción dentro de powerbi.com están los precios. ¿Y dónde puede actualizar 2013 para agregar Power BI? Depende de la versión que tengas. Si necesitas una Professional Plus, tienes que comprar la licencia. Y si tienes la Professional Plus, dentro de archivo, opciones, complementos, com, tienes los distintos componentes para poderlos activar. ¿Los datos se pueden refrescar automáticamente al publicar el cuadro de mando en la web? Repito, si tienes el gateway instalado, sí. ¿Y con la suscripción gratuita, cómo se realiza la actualización de datos diarias? Bueno, pues tendrías que hacerlo de una manera manual. Podrías actualizar la información, publicarlo en powerbi.com y actualizar el enlace si lo tienes en una web o si lo verías desde powerbi.com. Si no vas a publicarlo en ningún sitio y lo que quieres es compartirlo con la propia herramienta, pues simplemente con entrar a Power BI y actualizar los datos sería suficiente. ¿La privacidad de los datos que se están subiendo a la nube están garantizados? Por Microsoft. Me refería a hacer envíos automáticos vía email. ¿Hacer suscripciones de los informes diariamente o semanal? No, necesitarías una programación automática fuera de la herramienta, eso no lo permito. Bueno, espero haber contestado a todas vuestras preguntas. Gracias a todos por asistir al webinar. Y bueno, espero que haya sido de utilidad. Un saludo y hasta otra.